Si compras palabras clave en AdWords de Google, puedes usar Google Analytics para ver qué tan bien funcionan en términos de porcentajes de conversión, ingresos y retorno de tu inversión. Así es como podrás lograrlo. Comencemos con el reporte de campaña de AdWords. Aquí podemos ver el resultado de todo el tráfico que llegó a tu sitio a través de AdWords. En este caso hubo 6193 visitas, 3.85 páginas vistas por visita y más de un minuto de duración por visita. Cerca del 93% de estas visitas fueron de personas que nunca habían entrado a tu sitio. Y en casi un 51% de estas visitas, el visitante abandonó el sitio de inmediato. El porcentaje de abandono es muy importante. Idealmente, este debe ser muy bajo, ya que tú estás pagando por cada una de estas visitas. Ahora, veamos la pestaña de conversión de objetivos para ver nuestros porcentajes de conversión. Este ejemplo es de un sitio web de comercio electrónico, y en él podemos ver el porcentaje de visitas. Solo un .86% de las visitas resultó en una conversión, y hubo un valor por visita de .08 centavos de peso. Este valor se calcula a partir del valor de objetivos. Como este es un sitio de comercio electrónico, vayamos directamente a la información de sus clics. Los anuncios de AdWords se desplegaron más de 8 millones de veces, pero las personas solo hicieron clic en los anuncios 16,961 veces. Por cierto, es muy común que el número de visitas y el número de clics sean diferentes. En este caso, tenemos menos clics que visitas. La razón de esto, es que muchos visitantes hicieron clic en el anuncio, y luego lo hicieron en una sección diferente, lo que quiere decir que ingresaron al sitio directamente para navegarlo. La información de referencia de la primera visita se mantuvo, por lo que algunos clics resultaron en múltiples visitas. Siguiendo adelante, podemos ver que gastamos un total de 7,239 pesos con 72 centavos para generar este tráfico, con un promedio de 43 centavos por clic, pero generamos .19 centavos por cada clic. Sin embargo, el retorno de inversión resulta negativo, con menos de 56.37%. Ahora veamos una campaña en particular. Este reporte varía en información debido a que en este estamos viendo cada grupo de anuncios que forma una campaña. En este caso, existen 30 grupos. Así que veamos las palabras clave que forman uno de ellos. Aquí podemos ordenar nuestras palabras clave a partir de su retorno de inversión. Un retorno de inversión de 0% significa que ganaste exactamente lo mismo que invertiste. En este caso, hubo 0 clics y por lo tanto, 0 visitas y 0 ganancias. Un retorno de inversión del 100% significa que generaste el doble de dinero del que invertiste. Por ejemplo, si invertiste 5 pesos, generaste 10. Es muy común generar el 300, el 400 o el 1000% en retorno de inversión. Este tipo de números tan solo indican que tus ganancias son mucho mayores que tus costos. Un retorno de inversión de menos 100% significa que esa palabra clave no generó ningún clic. Si todas tus palabras claves son de menos 100%, probablemente se debe a que no has asignado ningún valor a tus objetivos o a que tus ganancias de ventas por internet no están siendo actualizadas de manera correcta. Si tienes palabras clave con retornos de inversión negativos, busca cuántos clics hubo de por medio. Si solo fueron unos cuantos, puede ser conveniente que esperes un poco antes de desechar esa palabra. Pero si ya perdiste dinero en muchos clics, podrás aumentar de inmediato todo tu retorno de inversión en AdWords, eliminando esa palabra. Asegúrate de revisar información generada unos cuantos días antes de tomar decisiones para tus palabras clave en AdWords. Es posible que tengas clientes que te encontraron a través de un anuncio en AdWords y regresaron muchas veces a tu sitio para comprar. Podrías perder este tipo de conversiones si decides en base a la información de muy pocos días. Y es probable que pasen muchos días antes de que algunos visitantes se conviertan en clientes. Ahora, veamos el reporte de posición de palabras clave. En la lista desplegable, puedo revisar cualquier medición, pero también puedo seleccionar cualquier palabra clave y ver cómo funcionó cada posición de búsqueda para esa palabra clave. Por ejemplo, las personas que buscaron Google Store visitaron el sitio 39 veces desde la posición número 1 de búsqueda. Incluso podemos elegir otra métrica en la lista desplegable. De esta forma, podemos ver que la segunda y la tercera posición de palabras clave refirieron visitantes que vieron más de dos páginas por visita, mientras que la posición número 1 trajo a visitantes que vieron más de cuatro páginas. Esta fue una introducción de cómo puedes monitorear tus actividades en AdWords a través de Google Analytics. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.